¿Qué es la asignatura de etología? 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 En esta página web del CRAI, en la parte de abajo, tenéis aquí un enlace a la visita del día 8 y un enlace a la visita del 30. Solicitáis a hacer la visita y, tanto si sois alumnos de etología como si no, podéis apuntaros a esa visita. ¿De acuerdo? Después, tuve la suerte de contar con él para impartir un seminario porque entró como alumno interno en etología con Pablo López e hizo un trabajo fin de grado de investigación en una especie de anémona. Y entonces fue un trabajo que tuvo mucho de comportamiento, de ecología, de etología y me gustó tanto que le propuse que viniera a impartir un seminario a los siguientes alumnos del siguiente año. Y bueno, dio una conferencia espectacular, a todos los alumnos le gustó mucho y hoy os va a contar parte de esa asignatura que fue su trabajo fin de grado. Posteriormente, Pablo, al siguiente año, hizo el máster en biodiversidad y ecología de invertebrados. No, no, fue el máster en biodiversidad y ecología de conservación. Es un máster que es del CSIC, de la Estación Biológica y de la Universidad Pablo de la Vida. Hizo su trabajo fin de máster con un grupo de investigación y en este caso lo hizo en una especie de anfibio, en el sapo de escuelas, y él os contará un poquito más qué pasó con ese trabajo y cuál fue su experiencia en su trabajo fin de máster. Pablo, a día de hoy, tiene publicados tres artículos científicos y tengo que decir que uno de ellos, creo que él le tiene especial cariño porque fue iniciativa propia, encontró un libro que le pareció interesante y habló con Pablo López, que en ese momento trabajaba con él, y parece ser que era la primera vez que se encontraba en las costas de Huelva y la segunda vez que se encontraba en la península. Entonces, bueno, pues eso dio lugar a una publicación y eso demuestra que la curiosidad y el interés por lo que veis en la naturaleza muchas veces son cosas que pueden dar lugar a muy buenos frutos y eso yo creo que él lo tiene bien reciente. Bien, posteriormente Pablo es de esas personas que, bueno, que era un alumno brillante, pero la nota no lo reflejaba tanto y sabéis que las becas normalmente se las suelen dar a la gente que tiene mucha nota. En su caso, salió de la carrera, no le ofrecieron la oportunidad de tener esa beca y él se ha ido buscando la vida entre muchos sitios, publicando artículos, haciendo lo que podía en cada situación, en cada momento, buscando trabajo de muchas cosas, Decathlon ha sido una de las expertas que ha tenido y después, por ejemplo, ha trabajado en la isla de Gran Canaria en un grupo de investigación y mientras que estaba trabajando allí con un contrato más o menos estable, le surgió la oportunidad de acceder a una beca de FPI que ayer os preguntaba qué era una beca de FPI y muchos de vosotros todavía no sabían lo que era, no pasa nada si no lo sabéis. Bueno, pues Pablo os va a contar hoy qué es una FPI y qué oportunidades se le abren a partir de este momento. Esas FPI y esas FPU muchas veces surgen en cuanto uno se gradúa, cuando tiene una nota de esas estratosféricas, como hay algunos que la tienen y, por supuesto, todos mis halagos para ello, pero hay otras veces que las puertas se cierran porque no tenemos esas calificaciones. Bueno, pues sin más os dejo con Pablo y con su seminario, espero que os guste muchísimo. En cualquier momento de la charla lo podéis interrumpir si queréis, preguntarle cosas que no os hayan quedado claras y si no, de todas formas, vais a tener 10, 15 o 20 minutos para plantearle todas vuestras dudas cuando él termine. ¿De acuerdo? Ah, además se me olvidaba decirme, que me lo dijo Maris antes, esta charla se está transmitiendo en streaming, ahí veis la cámara, se está transmitiendo en streaming en la página web, en la página web del CRY, que ya me ha asustado que me ha dado miedo, si no lo he dicho, se está transmitiendo en directo y, por supuesto, podéis tuitear, retuitear, yo soy cero, soy nula en redes sociales, pero si alguno de vosotros quiere participar en redes sociales y hablar de la charla que estamos recibiendo, pues bienvenido sea. Muchas gracias, yo os dejo con Pablo. ¿Aplaudimos? No, aplaudimos. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias Maya por la presentación, gracias también a todo el personal del CRY por ofrecernos este espacio y gracias a todas y a todos por haber venido, porque, bueno, para empezar yo creo que es un proyecto, una iniciativa bastante interesante, yo cuando estuve estudiando aquí la carrera, a mí me hubiera encantado, yo creo, contar con una iniciativa así. Además, porque os puede venir muy bien, yo os aconsejo que nos exprimáis la pregunta, tanto a mí como a mis compañeros, y también os digo que, bueno, mis compañeros he tenido la suerte de, los que dan seminarios más adelante, he tenido la suerte de estudiar con ellos, incluso uno de ellos ha sido profesor mío también, y son, bueno, gente brillante en lo que hacen y como personas también maravillosas y estoy encantado de los seminarios con ellos también, quería decirles. Entonces, bueno, yo voy a contar un poquito lo que he estado haciendo desde que entré en algún interno en la carrera, perdonadme si os doy la espalda, pero no sé dónde voy a ponerme muy bien, ¿vale? Si no veis, avisadme también, ¿vale? Alguna cosilla, sobre todo algún vídeo que voy a poner, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a contar un poco mi experiencia y conforme os vaya contando detalles sobre mi trabajo a fin de grado, algunas cosillas de mi trabajo a fin de máster y luego el trabajo que hice cuando terminé el máster en Gran Canaria, intentaré, pues bueno, deciros cómo he ido consiguiendo las cosas, cuáles han sido las cosas positivas que yo he sacado, los problemas que he tenido también, que al final, bueno, pues uno aprende de todos esos problemas que surgen e intentaré ser, bueno, pues lo más útil posible para vosotros y vosotras, ¿vale? La primera diapositiva que quería poner es esta, este libro de aquí, Cartagena, un joven científico, lo escribió un entomólogo estadounidense, que es el hombre que tenéis aquí, que, bueno, es considerado uno de los cargos de la sociobiología y, bueno, este libro lo escribí un poco, pues, enfocado a los estudiantes de doctorado, ¿no? A todos los estudiantes que iban a empezar doctorado y a mí me llamó mucha atención, yo me tope como este libro cuando estaba haciendo el máster, porque, bueno, el prólogo se titulaba Hiciste la lección correcta, ¿no? Y este fragmento que tenéis aquí tan pequeñito a mí me llamó mucho la atención en aquel momento y yo creo que resumo un poco, pues, la intención que yo tengo hoy, ¿no? Obviamente, nunca sabremos si hemos hecho la lección correcta o no, ni tampoco yo soy nadie para decir lo que tenéis que hacer, pero si alguno de vosotros y vosotras tenéis esa curiosidad o ese pequeño interés por dedicaros a la investigación o tenéis alguna duda, mi objetivo es que lo intentéis. No es un camino fácil, eso sí es cierto, como veremos también en la presentación, es un camino muy complejo, pero a la vez yo creo que es muy bonito y que da, bueno, pues, da sus frutos y mi intención es animar, así tenéis ese pequeño gusanillo que tiene todo el servicio que yo creo, a que empecéis por este montón. Bueno, yo, eso, como ya me presentó Maya, pues, estudié aquí en la Facultad de Biología y yo recuerdo que fue en tercero de carrera, me parece, por entrar un interno en el Departamento de Zoología. Justo en el grupo que se llamaba, porque ahora me parece que he cambiado el nombre, Biodiversidad y Ecología de Invertebrados Marinos. Yo por aquel entonces no tenía planteamiento de hacer nada de biología marina ni de invertebrados. Yo recuerdo que cuando estaba en tercero lo que más me interesaba era el comportamiento de primates, era algo que a mí me flipaba y yo decía, yo quiero dedicarme esto. Había hecho algunos cursos, pero aquí en la Facultad, bueno, no tenía, a lo mejor, posibilidad de tirar por esa línea y conocí a Pablo López González, supongo que lo conoceréis, os ha dado clases seguramente, que es quien fue, bueno, pues, mi tutor de traducción de grado y a quien, uno de los que yo considero también una de las personas más importantes de la carrera dentro de mi formación, pues, investigadora, ¿no?, de mis nichos. Y este nudibranquio que veis aquí fue uno de los responsables de que a mí me picara también un poco el gusanillo por los invertebrados, las especies exóticas y esas cosas como vamos a ver. Yo conocí el grupo de Pablo porque, bueno, hace muchas cosas también de divulgación científica, que es algo que yo considero súper importante a la hora de, si nos queremos dedicar a la ciencia. Y, un día, les acompañé como alumno interno, pues, a la zona del cortil, a la zona de Huelva, que realmente está aquí, en este punto 8, que tiene que estar aquí. Y, bueno, estábamos mirando entre las rocas y viendo un poquillo, pues, los invertebrados que había para coger alguna roca y traerlos aquí a la universidad para mostrarlos a los alumnos que vinieran, o a los niños que vienen al salón de estudiantes a la feria de la ciencia y los manteníamos allí en acuario, ¿no? Luego, cuando terminaba toda esa jornada, nosotros los devolvíamos a la zona del cortil. Y, entonces, yo, pues, levanté una roca y me encontré con un par de esternudibranquios. Yo, por aquel entonces, bueno, y ahora soy desconocedor de la fauna del cortil, yo no sabía qué especie era ni si era de allí, si no era de allí. Yo lo vi bonito y dije, guau, que bicho más chulo. Entonces, me acerqué a Pablo y le dije, oye, Pablo, mira, te parece interesante que cojamos esternudibranquio y nos lo llevamos al laboratorio y luego lo ponemos bajo lupa para que los niños lo vean. Y, entonces, Pablo, que ha hecho parte de su tesis en esa zona, me dijo, guarda esto, que esto es interesante. Claro, a mí, bueno, pues eso me dejó un poquito, bueno, que extraño. Y yo, cuando llegué al laboratorio, ya me había olvidado prácticamente de este nudo de branco. Yo me veo a Pablo buscando entre todos los tarros que nosotros habíamos traído a la universidad y me dice, oye, ¿dónde está el talito que metiste con el nudo de branco? Y digo, bueno, por ahí estará. Total, que lo sacó y lo estuvo mirando a la luz y buscó algo de bibliografía. Y, efectivamente, era interesante porque era una estencia del Indo-Pacífico que no estaba presente, que no debería estar ahí en la zona del portil. Entonces, buscando la bibliografía, pues nos dimos cuenta que estaba citado en estos puntos que veis aquí, del 1 al 7, en todas estas zonas, sobre todo aquí en esta parte del Mediterráneo, en esta parte del Atlántico y en el Mar Cantábrico, como especies sóticas. Y entonces dijimos, guau, pues, puede ser interesante, ¿no? Y, bueno, pues era la segunda cita de este nudo de branco de la península ibérica y Pablo me dijo, podemos hacer un ejercicio como de publicación, ¿no? Entonces, este fue como el primer encuentro que yo tuve en el horario interno con la investigación real, ¿no? De hacer un ejercicio de publicación. Entonces, poco tiempo después, Pablo me propone hacer el trabajo sin de grado con ello, con investigación. Y yo, por aquel entonces estaba tan ilusionado ya, después de haber encontrado en el horario interno y tal, que casi dije que sí sin pensármelo, yo no sabía ni el tema. Pablo me propone hacer un trabajo de competencia en anémonas de mar. Aquí tenéis el título, lo voy a leer, aunque, bueno, el título suena horrible, pero yo creo que ahora explicándolo un poquito os va a parecer un poco más atractivo. El título es Relaciones de dominancia, subordinación y invertebrados marinos. Anémonas de mar como modelo experimental. Entonces, como bien sabéis, las anémonas son animales bentónicos, buenos que están fijos a los cóndonos, a las rocas, y estos animales son suspensivos o pasivos, es decir, bueno, lo sabréis seguro, se alimentan, pues bueno, cuando las partículas de alimento les llegan otros invertebrados y así los capturan los tentáculos. Entonces, el espacio, el lugar donde estas anémonas están fijas, es muy importante. Estas anémonas, de hecho, tienen que competir por esa expansión. Y esa es la base del mitralorocín de grano. Entonces, Pablo me propone hacer este trabajo como de competencia en el que nosotros íbamos a generar una especie de jerarquía para ver qué especies de las que teníamos ayer en la zona del portín se posicionaba en... o sea, se... sí, se... aquí hay una posición dominante y otra en una posición más subordinada. Vale, de todas formas, esto lo voy a ir explicando un poquito más conforme vayamos pasando algunos diapositivos. Si tenéis dudas o algo que no entendáis, me paráis. De verdad, paradme porque a mí me gustaría que esto fuera dinámico. Trabajamos con seis especies nativas de la zona del portín. Vale, entonces nosotros lo que hacíamos era cogeamos los individuos, bastantes individuos de cada especie y nos lo traíamos. ¿Tienes alguna foto del nudo y blanquio que has hablado? A ver, vamos a ver. Este. ¿Es así de color? ¿Cómo? ¿Es de ese color? Sí, es negro, así como unas líneas blancas y con unos tapen amarillos. Es de género policera, la especie de policera estética. No me sale el filo muy bien porque tiene una D y una G ahí. Lo podéis buscar si no tengo más fotos por ahí en el ordenador. A ver si queréis que me vea un poquito de lado. Entonces, como estaba diciendo, nosotros cogimos individuos de todas las especies, bueno, de estas seis especies de anémonas nativas del área del portín y nos lo trajimos al laboratorio para hacer luego enfrentamientos y ver, o bueno, cómo competían en este caso las anémonas. Luego teníamos una especie de anémona que era exótica que ya estaba citada en la tesis de mi tutor, de Pablo, que llevaba décadas allí pero que era una especie exótica, ¿vale? No debería estar allí. Y entonces propusimos, nosotros pensamos, bueno, ¿qué pasaría si llegara otra especie exótica a nuestra comunidad? A la hora de competir con el resto de especies, ¿qué pasaría? ¿Se posicionaría en una posición alta como dominante o como subordinada o intermedia? Entonces, encontramos otra anémona. Esta no estaba allí en el Portil es una especie de anémona del género de Saistasia que es plaga en acuarios tropicales de todo el mundo, ¿vale? Normalmente cuando la gente pone un acuario de agua salada y compra la roca viva que se compra en las tiendas de animales, pues esta anémona aparece como plaga, ¿no? Se presenta en la roca y supone un problema. Entonces, teniendo la experiencia de otras especies que habían sido plagas en otros acuarios de todo el mundo, que se habían vertido y sus aguas a lo mejor al Mediterráneo y se habían convertido en una especie de invasora, dijimos, bueno, ¿qué pasaría si, ya que estamos viviendo una época de cambio climático, si sube la temperatura del agua, porque esta especie fue una temperatura más alta del otro lado del Atlántico, si sube la temperatura del agua, ¿qué pasaría si llega, tanto accidentalmente, porque alguien, pues bueno, pues vierta las aguas o lo que sea, o llegue pegada en un barco o lo que sea y se introduce en nuestra comunidad. Entonces nosotros ponemos individuos de esta especie, se los pedimos a tiendas de animales y los traemos también a laboratorio para ponerlos a competir también con las animales nativas. Para los enfrentamientos entre esta especie y el resto de alemonas, que estaban a diferentes temperaturas, nosotros durante dos semanas bajamos la temperatura a dos grados en los acuarios donde estaban estas especies y al resto de especies nativas o esta exótica que llevaba décadas en la zona del cultivo, le subimos dos grados a las temperaturas y las dejamos durante dos semanas exprimantarse para tener la misma temperatura a la hora de hacer los enfrentamientos. Entonces nosotros lo que cogíamos era un individuo de una especie de anemona, otro individuo de otra especie de anemona que estaban fijas en una roca y las uníamos en el acuario y poníamos a grabar durante una hora. Como estos animales son capaces de moverse, de fijarse de la roca y moverse para los lados pero de manera muy lenta, nosotros acelerábamos la granción que era normalmente en una hora hasta tener un minuto de grabación y entonces nosotros podíamos ver qué estaba ocurriendo en esos enfrentamientos. Más o menos lo vais entendiendo como... Vale. Entonces, había cuatro posibilidades que nosotros teníamos en los enfrentamientos. Cuando nosotros uníamos dos anémonas, una de ellas podía desplazarse y ceder la posición, entonces en este caso la anemona que cedía la posición era la que perdía y la anemona que mantenía la posición era la que ganaba. ¿Vale? Y eso se le daba mediante una fórmula que os explicaré ahora que no nos vamos a meter mucho en detalle, pero se le daba una puntuación. También podía pasar que ambas anemonas mantuvieran la posición, por lo tanto era un empate. Y también ocurría que ambas anemonas cedieran la posición. Entonces, cada resultado, por así decirlo, se anotaba y luego se le daba como un valor. Obviamente, el mayor valor era si ganaba en los enfrentamientos y bueno, pues así hicimos un índice de eficiencia competitiva que era una fórmula para sacar una puntuación por cada especie. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos la tabla. Sí que es cierto que no pudimos hacer enfrentamientos entre todas las especies como veis los huecos aquí, ¿vale? Por el tamaño de las anemonas. Hay mucha diferencia de tamaño y de algunas especies nativas no pudimos... Algunas son simplemente que no llegan a más tamaño que a lo mejor un centímetro o dos centímetros y otras es que no pudimos coger por individuos de todos los tamaños. Entonces, nosotros hacíamos cinco enfrentamientos por cada par de especies, ¿vale? Cogíamos un individuo de esta especie, por ejemplo, con un individuo de esta especie y hacíamos un enfrentamiento, ¿vale? Uno significa que ganaba la especie de la izquierda, dos que ganaba en el enfrentamiento a la especie que está abajo, el cero era lo que os había dicho, que ambas se evitaban y la x era el empate, ¿vale? Que ambas mantienen la posición. ¿Por qué hacía cinco enfrentamientos por cada par de especies? Pues bueno, para intentar evitar un poco el error de la variación intraindividual, ¿vale? Puede ser que algún individuo estuviera mejor alimentado que otro, o lo que sea. Entonces, hacíamos cinco por cada par de especies. Y luego, de todos los enfrentamientos, pues eso, teníamos una puntuación, se hicieron, me parece que se llegó a tener unas ciento, más de cien horas de grabación, que luego nosotros vamos a analizar, ¿vale? A ver si esto... No sé si... Vale, gracias, Mario. Esto que veis aquí, bueno, está acelerado hasta tener un minuto, si veis la nemona que está aquí en este lado, está cediendo la posición y la otra nemona la mantenía, ¿vale? Fijaros que en este vídeo, que ahora lo voy a volver a repetir, os lo cuento un poco desde el principio, porque esta es como la segunda parte que tenía mi trabajo en el grado. Es la parte de comportamiento. Bueno, en esta... ¿Lo he hecho por atrás? Sí. Sí, vale, gracias, Mario. Bueno, si no, ya lo ponemos otra vez, pero no... ¿Lo veis bien? ¿Estás muy bien? Vale, aquí tenemos esta, como veis, mantiene la posición. No sé si aquí puede... No, no se parece. Vale, vale. Pues una mantiene la posición y la otra, pues, ahí es que la he unido otra vez, pero la otra, pues, pierde la posición en este caso, ¿vale? El siguiente vídeo es un patrón de comportamiento que nosotros vimos, que ya se va a citar en la bibliografía. ¿Pasa el tiempo? No, no, déjalo aquí. ¿Qué es este de aquí? Como veis, está inflando unas vesículas que tiene aquí en la base de los tentáculos, si la dejas aquí inflada, ¿vale? Esas vesículas se llaman acro-radios y son unas vesículas que solo inflan, por así decirlo, en los enfrentamientos entre animales, ¿vale? Son unas vesículas que están hechas para competir entre animales. Entonces, cuando nosotros vimos este comportamiento, pues, bueno, nos pareció interesante citarlo, pero lo curioso es que durante el trabajo, analizando todos los vídeos, vimos también otros patrones de comportamiento. Esto que veis aquí son capturas de pantalla de los mismos vídeos de los comportamientos que nosotros vimos. Este es el primero, ¿verdad? Como ya os decía, pues, bueno, estas vesículas que inflan las anémonas para competir. Hay, bueno, tengo que decir que el tipo de nidocitos que tienen estas vesículas es diferente a los nidocitos que tienen en el resto del cuerpo, ¿vale? En la columna, perdón, en los tentáculos, en el discoral. Y, bueno, eso. Entonces, luego vimos estos tres comportamientos que vemos aquí. El comportamiento este en la casilla B fue muy interesante porque nosotros vimos un patrón que podíamos describir y que se repetía además entre los diferentes individuos de la misma especie. Y es que, como veis, la anémona está inflando la columna, hecha como los tentáculos, los pone hacia el otro lado y parece como que empuja a la otra anémona con la columna. Entonces, nosotros dijimos, bueno, parece que está compitiendo, está luchando con la columna, que extraño. Y se nos ocurrió ver en idoma el tipo de nidocitos que tenían estas especies en la literatura científica en la columna. Y lo curioso y lo más interesante es que el tipo de nidocito que tenía esta especie en la columna, solo en la columna, era el mismo tipo de nidocito que tenían estas especies en las vesículas que utilizaban para competir. Sí que es cierto que no todas las especies de némonas tienen acrorragios, ¿vale? Hay algunas que lo tienen y lo utilizan compitiendo y hay otras porque utilizan otras estrategias como vimos en este trabajo. Este comportamiento de aquí es parecido, pero nos indicó así como que era más defensivo. Como veis, la anémona eleva el escape porque es la base de los tentáculos, deja como una pared, pero esta especie de nidocito no tenía ningún tipo de nidocito diferentes a los del resto del cuerpo, ¿no? Ni tenía el tipo de nidocito presentes en estas vesículas o en la columna de esa anémona. Por lo tanto, simplemente lo describimos y lo dejamos ahí. Y luego, este de aquí es un comportamiento que fue muy interesante porque nosotros vimos como que la anémona pues inclinaba el discoral hacia la otra anémona y parece como que intentaba, dicho así, que realmente no lo creo, era como comérsela, pero lo que hacía era como que sacaba un poco la faringe y hacía unos movimientos peristálticos hacia afuera. También vimos el tipo de nidocito que había en la faringe, no tenía ningún tipo que nosotros pudiéramos ver que fuera diferente a los del resto del cuerpo, pero bueno, era un comportamiento que las anémonas podían utilizar a la hora de competir. Esta es la parte de comportamiento. A mí me gustaría extenderme más en esto, pero bueno, como son muchas cosas y eso, pero luego si queréis podamos hablar un poco más de este tema. Esto de aquí, esta tabla, es simplemente para indicaros después de nosotros con la fórmula, lo que comenté del índice de eficiencia competitiva, pues cada especie tenía una puntuación, ¿vale? Pues esta especie de aquí tenía 68 puntos, por así decirlo, esta tabla. Y con esa puntuación nosotros hicimos una gráfica en la que generamos una red de jerarquía. ¿Qué especie había sacado mayor puntuación? Que esa sería la más dominante. Y las especies que habían sacado menor puntuación serían las más subordinadas. Aquí hay factores que no estamos teniendo en cuenta por supuesto. Es decir, esto es un experimento de laboratorio. Nosotros traíamos las anémonas y la anémona tenía que competir en este caso como otra anémona en un acuario donde estaban las dos solas. En naturaleza obviamente esto no es así, influyen más factores, hay otras especies e incluso que esto lo citamos también lo contamos en la discusión hay alguna especie de anémona que hace la fotosíntesis y otras no. Por lo tanto las anémonas fotosintéticas quizás están pues se quedan relegadas a la zona o se quedan en zonas donde les puede llegar el uso del sol y estas pues no necesitan que les haya el uso del sol. Entonces esta gráfica que ves ahí la A pues serían las seis especies de anémonas nativas cómo se distribuiría la jerarquía en un supuesto caso de que no estuviera la especie exótica la primera que os dije no sé si lo recordáis de... hay que irme ir para adelante había dos especies estas pues de aquí ¿vale? Había una exótica que llevaba décadas allí ya estaba citada y esta que no estaba presente ¿vale? Entonces la primera gráfica sería sin esa primera especie exótica y esto sería con lo que sería actualmente la zona de importín ¿vale? el área del estudio y así es como se distribuirían las anémonas entonces nosotros nos preguntamos ¿qué pasa si por lo que comenté antes de la subida de temperatura si llega esta especie exótica ¿dónde se colocaría? ¿dominaría sobre las demás? ¿al ser las recién llegadas serían más subordinadas? y lo que encontramos fue esto con los datos que ya os he dicho que no tenemos en cuenta todos los demás factores y la especie exótica que no está presente todavía en el portil que es plaga de monedas tropicales se colocaría en esta posición bueno no es una especie de no dominaría en este caso o no obtiene una puntuación bastante alta pero tampoco es una subordinada y esto quiere decir que puede cambiar aún así la estructura de la comunidad de las especies de anemones este trabajo así contado a lo mejor bueno no sé hay muchos detalles que a lo mejor estoy dejando en el tintero pero para mí fue uno de los trabajos a los que más cabello le tengo ahora mismo porque bueno fue muy bonito para mí tuvo su parte de comportamiento y con este trabajo pues terminé esa etapa que vais a terminar vosotros y vosotros ahora ¿no? que termino la carrera y pues se me quedó esta sensación ¿no? ¿y ahora qué? yo sentí como una especie de salto ¿no? ahora pasé un poco un precipicio ¿no? de bueno ¿y ahora qué hago? entonces en aquel momento bueno pues tenía la baja del máster a mí me gustó bastante la investigación yo quería seguir por esta esta carrera y entré en el máster digo bueno que hago un año más para ahí como como de actividad de bueno activándome un poco sin y no estar pensando tanto en qué hago mi vida y entré en el máster en biodiversidad y biología de la conservación de la universidad Pablo Olavie que también organiza la asociación biológica doña ¿vale? bueno yo cogí este máster podría haber cogido otro también pero me pareció interesante pues bueno veo otras líneas de investigación que tenían otros investigadores o lo que sea y pues me topé con un investigador que se llama Iván Govermex que era allí de la asociación biológica doña que trabajaba en ecofisiología de anfibios yo como veréis en todo lo que he ido haciendo he ido cambiando de grupo realmente de animales ¿no? yo tengo la suerte de que en realidad me siento muy a gusto trabajando si me gusta la pregunta con cualquier tipo de animal hay algunos por los que tengo más preferencia pero bueno al final lo importante no deja de ser la pregunta ¿no? que tú te haces y me propone un trabajo que también se titula de una manera horrible que se llama Efecto de los antioxidantes de la dieta en las respuestas plásticas del árbol de anfibio o la desecación del medio yo no lo hubiera cogido si me hubieran dicho el título antes pero lo cierto es que era un trabajo para mí me resultó muy interesante no sé si sabéis supongo que sí las estes o sea los anfibios cuando están en estado larvarios los renacuados pues son capaces de detectar la bajada hasta cuando se está desecando la charca más rápido de lo normal ellos tienen pues un tiempo estimado cada especie con alguna tres meses para hacer la metamorfosis y si detectan que la charca se va a secar antes de que haga la metamorfosis pues se desencadena un mecanismo de supervivencia en el que acelera el desarrollo y hace la metamorfosis antes ¿vale? entonces esto bueno pues les da la supervivencia por así decirlo pero les genera una serie de daños los individuos pues salen más pequeños les genera un estrés oxidativo que le daña también la célula los cuerpos grasos pues son más pequeños también y entonces lo que se me propone es ver si los antioxidantes la sustancia los betacarotenos en este caso son capaces de bueno pues en la dieta son capaces de amortiguar estos efectos negativos del estrés oxidativo no me voy a meter mucho en detalle en el trabajo sin de máster pero si os voy a contar una cosilla que me pasó os cuento un poquito como fue toda la metodología para que hagáis la carga de trabajo bueno que todos los trabajos tienen realmente tanto los de grado como los de máster pero yo tenía yo trabajaba en cámaras climáticas de la situación biológica y tenía 120 cenacuabos individualizados en cubos de 3 litros a los cuales pues tenía que cambiar el agua dos o tres veces por semana y los tenía que alimentar también dos o tres veces por semana los animales vivos no entienden de sábado de domingo de feria de fiesta de lo que sea entonces en muchas ocasiones pues tienes que ir y bueno tienes una responsabilidad de unos animales que se han extraído del medio y que tienen que hacer un estudio con ellos entonces luego cuando hacía la metamorfosis pues nosotros le medíamos bueno justo en el momento en el que reabsorbían la cola le medíamos la capacidad de salto los pesábamos pesábamos los cuerpos grasos y también le hacíamos un frótis sanguíneo para ver la célula del sistema inmune porque el ratio del hipocito neutrófilo estaba relacionado con un evento de estrés oxidativo una carga de trabajo bastante grande y al final tuve un problema y es que la temperatura de las cámaras climáticas estaba muy alta por lo tanto hay una cosa que se me ha olvidado decir y es que yo tenía cuatro tipos de tratamiento alimenticio uno control otro que era el pienso de conejo que era el control enriquecido con sustancias antioxidantes con beta-caroteno y luego dos tipos de plasma que diferían entre de media la cantidad de beta-caroteno que normalmente se sintetizaba entonces al poner la temperatura bastante alta todos los renacuados se metelizaron por igual es decir no tuve diferencias significativas entre los distintos tratamientos que yo había aplicado entonces como trabajo fin de máster estuvo muy bien pues bueno pues al final tú haces unas preguntas pero Pablo dijiste que pusiste las cámaras mucho más altas de temperatura porque tenías un tiempo límite para entregar algún resultado que es el que creo que me ha faltado gracias claro bueno tú haces un trabajo de investigación y tienes un tiempo yo esto de todas formas lo sabía mi instructor era consciente de que corríamos un riesgo al trabajar con animales vivos y como teníamos un tiempo límite para presentar el trabajo que no antes pues pusimos una temperatura que no sabíamos que pues que hacía que todos se estresaran a tal nivel que las sustancias antioxidantes de la dieta no eran capaces de amortiguar esos efectos negativos entonces como habéis dicho para mí fue pues bastante feo ¿no? todo el tiempo que yo le había dedicado ese trabajo pues sí fue genial como trabajo pero luego todo el mundo si se quiere dedicar a eso pues le gusta publicar o intentar publicar y yo ahí pues me planteé muchas cosas es decir es que es un esfuerzo muy grande tienes que dedicarle una cantidad de horas y es un sacrificio que tú haces para que te puedan pasar estas cosas y yo recuerdo que yo me senté con mi tutor con Iván y le planteé le dije no no sé qué hacer después porque a mí la investigación me gusta pero sí que es cierto que bueno la veo demasiado no sé es algo que o muy complicado muy complejo pero por suerte me dijo mira a mí me parece genial que te haya pasado esto aquí ahora esto te va a pasar muchísimas veces en todos los aspectos de tu vida al final las cosas pueden salir mal por supuesto pero bueno hay que aprender de los errores por suerte ahora sabemos que esa temperatura no la podemos utilizar para este experimento si yo hubiera seguido esta línea seguro que el próximo experimento que hiciera ya sabría algo más que antes no se sabía al final en investigación yo creo que vamos avanzando un poco gracias a lo que van haciendo los demás tú te vas apoyando en otros investigadores que van haciendo estudios y también te apoyas un poco en las cosas como no se deben hacer y en este caso pues bueno mi tutor supo animarme por aquel entonces y decirme mira saca lo bueno de esto que tienes que aprender hay que levantar tu sitio a la hora de presentar el trabajo como los resultados te habían dado mal ¿te afectó a la nota de alguna manera o como no sabías que eso podía afectar de esa manera no influyó no, no influyó la nota fue la misma porque realmente lo que te valora es que tú aprendas a redactar bueno al menos en el trabajo supongo que todos los masters que están centrados en la investigación son así el trabajo te valoran porque tú seas capaz de estructurar un artículo científico que tengas tu material y métodos bien explicados que hagas una buena discusión que tu introducción esté bastante bien fundamentada entonces lo que te valoran es que luego tú hagas los análisis en el programa estadístico que sea y los hayas a ver interpretar entonces eso es lo que te valora entonces por eso decía que como trabajo estuvo genial la nota a mí no me influyó pero luego como trabajo científico para ponerlo en el currículum pues no me sirvió pero bueno estas cosas supongo que pasan los que lleváis más tiempo a la investigación lo sabréis mucho mejor que yo y pues bueno hay que tirar para adelante y seguir y si antes me había dicho que para mí el final de la carrera fue un precipicio imaginaros lo que fue para mí el final del máster o sea yo ya me veía que yo decía agua y ahora que no eso si quiero y ahora que en este caso los renacuejos que se sacan del campo por medida de seguridad no se pueden devolver al campo si han estado en cámara climática bueno si los ha sacado en medio y los ha tenido durante un largo periodo de tiempo en cautividad ya luego no lo puede devolver al medio por tema de que pueda pues imagínate que algunos al hacer la metodofosis pues tengan un hongo o algo así que puedan luego si lo sueltas en el campo pegárselo al resto de especies que están allí entonces se sacrifican en este caso se hace un protocolo esto lo lleva a un comité ético que bueno no sé si es a nivel europeo o nacional cada universidad normalmente tiene un comité ético y a otro lado la actividad es que se ha necesitado claro entonces pues se hace de una manera lo mejor posible para el animal en el que se evite totalmente el sufrimiento y se sacrifica entonces bueno como estaba diciendo antes para mí esto fue un momento en el que yo decía y ahora que de verdad y fue cuando yo empecé a pedir pues contratos predoctorales yo recuerdo que nada más terminé el máster pedí uno en la universidad de Vigo y quedé tercero bueno tercero reserva que sería como cuarta posición realmente y así me pasó con muchos contratos porque al final como bien ha dicho Maya gran parte de los contratos predoctorales pues tiene mucha influencia en la nota y yo no he tenido buenas notas realmente durante la carrera yo sé que esto deciroslo ahora a vosotros que sois de puerto que ya a lo mejor no podéis remediar mucho pero que tengáis a lo menos buenas notas no todos poniéndote después que diréis bien pero sí que es cierto que es muy bueno tener buenas notas porque te hace muchas cosas yo me he visto con la pues bueno con el problema de que mi nota yo no podía acceder a lo mejor a una CPU y eso pues al final me ha ido cerrando una serie de puertas que a día de hoy me arrepiento pero bueno intenté suplirlo de otras maneras y al final es el camino que yo tirando a los y a las que tengáis a lo mejor menos notas no os desaniméis en absoluto porque yo no lo hice yo lo seguí intentando me he tardado un poco más pero al final bueno parece que voy en el camino como voy a seguir contando entonces yo después de esta etapa pues yo estuve bueno estuve trabajando en muchos sitios estuve en Inglaterra pedía también allí solicitudes y estuve trabajando en Decarlón y en lo que me iba a salir un poco para mantener y mientras pues seguía pidiendo funciones técnicos predoctorales y todo hasta que encontré este grupo de investigación es el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología que se encuentra en Tenerife y me topé con el grupo de investigación de Ecología y Evolución en Islas allí encontré una bueno pues un trabajillo de más o menos de técnico de campo estuve trabajando con el impacto que provoca la Culebra Real de California que ahora os cuento un poco más sobre ella sobre los lagartos de Gran Canaria yo entré a trabajar con Marta López Darias y con Julien Piquet que fueron bueno Marta era la investigadora principal que es la que es responsable de este proyecto y Julien era mi compañero que estaba haciendo doctorado con el que yo trabajaba ¿vale? de hecho los datos que voy a comentar en esta diapositiva son datos que ha traído datos preliminares de Julien Piquet ¿vale? y de Marta López Darias pero bueno yo estuve trabajando con ellos y os lo cuento aquí un poco ¿vale? por el estilo en las Islas Canarias no hay ninguna especie nativa de serpientes y en el año 98 bueno os presento un poco a la responsable la Culebra Real de California como bien su nombre indica es procedente de California y se utiliza como especie de de terrario es como una mascota que va a comprar las tiendas de animales y pues la gente las tiene pues ni cautividad porque además son muy dóciles y todo entonces en el año 98 en la isla de Gran Canaria hubo un escape masivo de estas serpientes en el campo años más tarde hubo otro escape en el norte de la isla que luego se ha visto que es una población genéticamente diferente a la población inicial que se escapó entonces desde el 98 hasta ahora bueno en el año 2010 se concedió un proyecto LIFE que se llamaba la isla en Propetis ¿vale? haciendo un poco con el género de la serpiente para intentar intentar erradicar esta especie de la isla se han puesto trampas en toda la isla se ha intentado capturar y hasta la fecha si no me bailan los números ahora seguramente ahora serán más pero hasta la fecha se han capturado 5300 serpientes ¿vale? de todas formas se estima y estos datos son datos que vienen de Ramón Gallo que es responsable del proyecto de la isla en Propetis que hay en el campo aproximadamente unas 30.000 serpientes ¿vale? por toda Gran Canaria por suerte la especie todavía no está extendida por toda la isla y hay zonas donde bueno las especies sobre las que depredan pues todavía se han salvado entonces cuando se capturaban estos ejemplares pues bueno se sacrificaban y se veía el contenido estomacal y se estaba viendo que una de las principales presas de estas serpientes es el lagarto gigante de Gran Canaria una especie endémica de la isla de Gran Canaria solo está presenta en la isla de Gran Canaria y además cumple un papel muy importante en la ecología de la isla porque los lagartos en las islas en concreto en las islas Canarias son especies que participan en la polinización de muchas especies de plantas entonces se vio pues que aparecía en el estómago de estas serpientes pues en Gran Canaria entonces nosotros dijimos bueno ¿qué está pasando con las poblaciones de este lagarto ¿no? de este lagarto endémico y el grupo de investigación con el que yo trabajé pues diseñó un muestreo para ver cuántos lagartos gigantes había en las zonas donde estaba presenta la serpiente y también pues se muestreaba en las zonas donde todavía no había llegado la serpiente para mostrar el lagarto gigante de Gran Canaria utilizamos trampas de caída que son unas trampas son unos cubos ¿vale? bastante altos en los que los cebamos con tomate y sardina tomate porque les encantan los lagartos y sardina porque huele a bastante instante entonces los lagartos los detectan y se tiran dentro del cubo luego no pueden salir y es cuando llegamos nosotros y bueno pues los pesamos los pesamos y los fotoidentificamos para hacer captura manual de captura y los datos preliminares de este estudio os recuerdo eso poníamos trampas de caída en las zonas donde se sabía que estaba la serpiente y trampas de caída en las zonas donde todavía no había llegado la serpiente pero eran zonas ecológicamente similares en las que habitaba el lagarto gigante y los datos preliminares que como ya os digo son propiedades de Marta Rodonaria y de Julián Piqué indican que la julega real de California está extinguiendo localmente a estos lagartos nosotros en las zonas donde había serpientes no encontrábamos ningún lagarto en las trampas de caída ninguno sin embargo en las trampas en las zonas donde no había llegado la serpiente sí que nos caían bastante lagarto y ahí es cuando entro yo un poco ¿qué está ocurriendo con las otras dos especies de reptiles de Gran Canaria que solo habitan ahí? tenemos dos especies que es este perenquén bueno allí llaman perenquén a lo que nosotros llamamos a la banquesa ¿vale? este es el geco y esto es un allí llaman lisa a lo que nosotros aquí llamamos el lizone yo creo que así es lo que es más equivale y son dos especies en las que si nosotros queríamos mostrar a ver qué estaba pasando no podíamos utilizar las trampas de caída porque los perenquénes son capaces de escalar por superficies muy planas y entonces se escaparían de las trampas cuando nosotros llegáramos y no nos daría ese resultado fiable las lisas bueno sí se podrían utilizar con las lisas lo que pasa es que ya que íbamos a muestrear perenquénes pues utilizamos la misma trampa por ejemplo entonces os pregunto un poquito bueno habéis participado algunos pero ¿qué eréis vosotros en este caso? o sea si os ocurre algo ¿cómo empezaríais? porque yo me vi que acababa bueno llevaba dos años por ahí trabajando pero hacía dos años que había terminado el máster y me dijeron vale hay que muestrear el perenquén y la lisa tenemos que salir al campo en unos meses adelante y yo dije ajá vale pues ¿qué hago? o sea ¿cómo me? yo el muestreo pero es lo primero que voy a soltar y lo voy a aprovechar para mirar la trampa a lo mejor la superficie que no pueda entrar ¿qué más? sí, sí, no está bien está bien bueno es un poquito antes de lo que estáis comentando claro o sea está bien lo que habéis pensado porque es lo primero que se me ocurrió a mí digo bueno vamos a ver no sé con lo que ya tenemos pero realmente lo que hice fue bueno voy a buscar a ver cómo estamos creando estas especies de reptiles a ver lo que ya se ha hecho como os había dicho antes que al final nosotros vamos trabajando un poco con lo que otras personas ya han hecho anteriormente y eso fue lo primero que hice me puse a mirar encontré un libro en el que bueno hablaba un poco de los muestros de las especies de reptiles de Nueva Zelanda y empecé a ver pues bueno los tipos de trampas que utilizamos pues las trampas de caída directamente se las desgastamos las trampas de embudo no nos parecían tampoco muy efectivas como mejor para estas especies las trampas adhesivas nos parecían muy agresivas y luego teníamos dos tipos de trampas pero que eran para animales arbóreos y nosotros estamos hablando de animales terrestres entonces nos servían ¿cuál nos queda? pues los recursos artificiales las trampas adhesivas de refugio que la voy a hablar un poco más de ellas que fue con lo que yo y que además está citado como bueno es idóneo por así decirlo para hacer inventarios monitoreo de especies y fue con lo que yo empecé entonces a partir de ahí pues bueno pues vamos a ver este tipo de trampas pues como son las trampas o sea que tipo de material cómo se ponen cuándo hay que ponerla y ahí empecé a buscar más bibliografías seguí leyendo y encontré un artículo en el que hablaba del tipo de material que había que utilizar cuál era el más idóneo entonces fue un estudio que hicieron con tres tipos de refugio artificial uno de roca otro metálico y otro lo que se llama ondulilla bueno es una teja asfáltica vale es un material así como no sabría describirlo pero se llama teja asfáltica vale y bueno pues vieron después de colocar el chorosco y yo en el campo que pasaba con dos especies de gecko y de glit bueno con una especie de gecko y otra y dos de glit entonces como se ve aquí aquí está esta es la teja asfáltica luego está la metálica y la de roca y como veis aquí para las especies de glit no había mucha diferencia entre el tipo de material les daba un poco igual vale pero por algo concreto supongo que por por el material por la temperatura que a lo mejor ese material puede soportar bajo bajo la teja si había una gran diferencia en la especie de gecko que habíamos utilizado para este estudio entonces luego también que empecé a ver que en el resto de trabajos que hablaban sobre estas trampas siempre utilizaba la teja asfáltica entonces dije vale ya tengo el material tenemos que utilizar la teja asfáltica porque claro cuando tú diseñas este experimento de cara a hacerlo en el campo yo me pongo a buscar en las tiendas del héroe Merlin y esas cosas porque al final es a lo que recurren no compran de hecho las trampas que utilizamos para el otro lagarto eran cubos que compramos de plástico entonces este fue lo primero que hice luego como es el diseño del refugio como tiene que ser en este artículo en concreto tenían cuatro tipos de diseños vale el número uno o lo digo yo porque si no lo leéis era una sola lámina de unas dimensiones que eran 28 por 40 centímetros vale el número dos era una sola lámina de 65 por 45 un poco más grande el número tres era doble lámina una teja encima de otra vale del mismo tamaño que la dos vale 65 por 45 y la número cuatro era una sola lámina pero de 95 por 65 mucho más grande que la tercera entonces bueno en este artículo al final también discutía cosas de comportamiento se estaba viendo que los animales se tendrían a meter entre las dos láminas o incluso también de bajo pero que lo más conveniente sería utilizar la de doble lámina que además hay una diferencia bastante grande teniendo el mismo tamaño y además es mucho más práctico para llevarlo al campo que una sola lámina más grande que también nos da un resultado mayor al final bueno es más grande pueden encontrar más individuos se pueden distribuir de mejor manera entonces vale pues ya sabemos que son tejas fácticas o doble lámina ¿qué más? ¿qué más encuentro en la bibliografía? pues bueno ¿cuándo hay que colocarlo en refugio? y después de colocarlo cuando encuentra o sea porque esto es súper importante sobre todo después de lo que me pasó en el trabajo fin de máster el diseño experimental al menos tiene que estar pues bueno bien que también aunque hubiera hecho esta búsqueda nos podría haber pasado también algo que que fuera simplemente que fuera negativo o lo que sea y no saliera bien pero bueno ahí yo hice mucho hincapié en el diseño en ver muchos artículos también artículos científicos que estuvieran publicados en revistas de impacto para ver que bueno el material hay métodos que como por así decirlo buenos para revistas buenas ¿no? porque todo el mundo quiere publicar en revistas buenas y entonces vimos aquí esto fue el tiempo de semana desde que se ponen los refugios ¿vale? y entonces se ve como que a partir de la segunda semana empiezan a caer un mayor número por así decirlo de lizones este trabajo en el diseño o sea que esto nos fue indicando como que nosotros no podemos poner refugio y llegar directamente y empezar a muestrar porque estaríamos obteniendo datos que son errores y luego ¿qué animales no estamos en contra de tomar un refugio? este también fue muy curioso porque puso dos tipos de refugio uno permanente y uno temporal ¿vale? el permanente llevaba dos años en el campo y el temporal llevaba unas tres semanas aproximadamente y vemos que en la composición demográfica de la población o sea no hay diferencia realmente entre subadultos y juveniles entre la permanencia y la temporal pero en adultos sí prefieren refugios que llevan más tiempo en el campo también fue tecnológica pero sí hay diferencia también en el tipo de animales que nos encontramos nos encontramos más adultos que subadultos y juveniles esto en la discusión del artículo lo explica como que son animales territoriales y al final los adultos nos terminan echando a los más pequeños y otra cosa también muy importante que hay que tener yo creo en cuenta y es aunque sean este trabajo también con el lizone o con animales pues similares como son de tamaño porque los refugios eso influye también son las especies perdón que están utilizando en los trabajos que yo estoy buscando similares a las especies que nosotros tenemos en el campo eso también es importante de tamaño son similares sí tienen hábitos similares también porque lo mismo si una especie tenía hábitos nocturnos y otra diurnos quizás por temperatura pues algunas a lo mejor no prefieren ese tipo de refugio o lo que sea entonces todo esto fue un poco lo que yo estuve haciendo en Canarias y hasta que que fue el momento un poco que ya es el más actual que se ha contado un poco maya pues me notificaron todavía bueno todavía no es seguro pero bueno que soy primer candidato de una FPI tiene que salir de esa cuestión pero bueno en principio sí y bueno pues ya dejé ese trabajo no has dicho lo que te notificaron digo porque no sabes ah bueno eso que soy eso es una FPI un contrato predoctoral de cuatro años y soy candidato de esa FPI entonces bueno pues ahora quería no sé cómo voy de tiempo en realidad que no sé si sí pues simplemente bueno quería contaros un poquillo bueno primero más o menos para que te contrato si te parece ah vale vale sí bueno el el proyecto al que me voy ahora cambio otra vez también de grupo y de la temática es similar y es curioso porque al final tanto lo que yo hice en el trabajo fin de grado que fue un trabajo bueno como una especie exótica para así decirlo y lo que hice en el trabajo fin de máster que fue un trabajo de cofisiología ambas cosas o ambas líneas para así decirlo se unen en el contrato predoctoral al que soy candidato ahora que de hecho un poco bueno pues como os contaré ahora que también accede por currículum pues al final eso aunque yo haya ido cambiando un poco de línea que no es lo normal o a lo mejor o no es lo conveniente por así decirlo depende pues me ha hecho un poco que tenga un bagarre pues para ese para ese contrato y es para trabajar con colémbolos nativos y no nativos de la Antártida es un trabajo de de tolerancia térmica porque bueno por evento de cambio climático pues puede ser que las especies exóticas de colémbolos que han llegado hoy sean más tolerables sean más tolerantes puedan tolerar temperaturas más altas y puede ser que la especie nativa no tolere temperaturas tan altas entonces pues bueno para estudiar eso y yo he accedido a eso a través de una FPI lo de la FPU bueno esta tablita la he sacado antes de venir en un foro que se llama precario que es donde te van notificando que yo os lo aconsejo porque más que nada es donde te notifican un poco cuando salen las convocatorias las resoluciones te lo explican todo muy bien hay gente que tiene también mucha experiencia en eso y escribe pues para ayudar a la gente que al final pues pedimos contratos predoctorales pero la FPU yo no me voy a defender porque quiero que realmente os lo cuente alguien que verdaderamente sepa que sea pues o sea que tenga esa FPU que es Altai que se puede contar estupendamente entonces eso que sí que se lo dejo un poco a él yo lo único o sea lo puedo que sé un poco que hace por la nota pasa una serie de filtros que bueno ya contará supongo su charla muchísimo en lo que yo y luego la FPI lo que sí sé es que bueno pues normalmente van asociadas a un proyecto que pide un investigador y le pueden conceder una FPI asociada ¿vale? pueden conceder el proyecto con dinero para investigar y le pueden conceder con un contrato pretextual y entonces el investigador pues tú te presentas a esa FPI normalmente solo te puede presentar a una así que lo lo interesante sería pues escribirle antes al investigador oye mira lo que interesan en este proyecto me puede pasar alguna más información y luego pues te valoran hasta 100 puntos en los que tu expediente académico te dan hasta 40 puntos y o no te pone adecuación a un experto candidato o candidata al proyecto de investigación 60 puntos que es prácticamente el currículum o tu bagaje o lo que hayas estado haciendo durante tu etapa de formación de todas formas contratos predoctorales hay muchísimos y muchos tipos hay también contratos predoctorales de cada comunidad autónoma pues aquí la FPI sacará contratos la comunidad autónoma de Madrid también saca también hay plan propio de cada universidad lo que puedas acceder o también hay contratos de técnico también de investigación que yo creo que de nuevo también os podrá hablar muchísimo mejor de esto que yo a los que también podéis empezar a investigar por ahí y luego también decidir si os queréis quedar como técnico o queréis hacer la tesis doctoral o lo que sea yo como dije al principio de la charla bueno yo si tenéis esa curiosidad o si creéis que os gusta un poco la investigación yo os animaría que lo intentárais obviamente biología tiene muchísimas salidas y aunque la energía tiene que solo sea una de ellas pues que no os desaniméis porque lo veáis como muy inalcanzable o como que no tenéis nota o lo que sea al final bueno si yo creo que tenéis entusiasmo y le ponéis ganas y os gusta de verdad con ganas se puede ir apalante y seguro que os podéis conseguir algún contrato de cualquier tipo y ahora pues yo os había puesto aquí que queréis hacer las preguntas que quisiera y os habría dejado incluso mi correo por si queréis en algún momento preguntarme yo creo que en el fondo la única diferencia que pueda tener yo a lo mejor bueno no hay muchísimas porque los profes aquí tienen mucha más experiencia pero al menos nosotros la mayoría hemos terminado a ser rápidamente poco entonces pues quizás como los los contratos y las los procedimientos van cambiando hay veces por ejemplo hace más años para pedir una CPI te pedían que estar ya preinscrito en un programa autorado ahora ya no te lo piden así que un poco de cosa para nosotros estamos un poco más familiarizados por haber accedido a ellos hace relativamente poco y os podemos resolver lo que quiera así que bueno ya no tengo mucho más que decir un momento también chale yo quería por supuesto darle las gracias a Pablo por la por la que no se ha rendido para nada en lo que en lo que era su sueño que era bueno al principio no era su sueño simplemente parecía que le gustaba y yo creo que eso es lo que él dice ese gusenillo esa curiosidad por ir un poquito más allá intentar averiguar qué es lo que hay qué preguntas nos podemos hacer y como veis su bagaje es de aquí para allá y sobre todo sin parar sin parar para poder llegar a alcanzar su sueño también habéis visto que se aprende de los errores que creo que eso es otro detalle muy importante y el saber reconocer oye pues mira este diseño experimental no era bueno esto no me va a volver a pasar a partir de ahora cuando yo tenga que o sea responsable de un diseño experimental voy a ser el yo el que vaya a buscar cómo hacerlo para no equivocarme y para eso lo que decía vuestra compañera de buscar filografía saber cómo se están haciendo las cosas cómo se están haciendo las cosas en otros sitios pues tenemos la suerte de que contamos con la experiencia de muchos investigadores que llevan trabajando muchos años para contestar preguntas similares entonces eso que os paséis en la biografía que consultéis y luego lo que dice él hay veces que bueno se nos cierran algunas puertas pero probablemente nos abren otras y el hecho de que él haya seguido insistiendo y siguiendo seguir en esa carrera pues le ha permitido conseguir esa beca de FTI la persona responsable ha visto lo que vosotros habéis visto hoy un tío que no se rinde un tío que ha seguido trabajando cuando venía encuestas pues había que sacar dinero donde fuera y cuando le ha ido bien pues habéis visto ese fruto esas publicaciones que yo creo que son pues méritos totalmente merecidos en su caso hacer hincapié en que las FTI las conceden a un investigador y el investigador decide a qué candidato se las da así que podéis tener una media normal de nota pero si tenéis muchos valores que al investigador le gusten él puede proponeros como candidato para esa FTI ¿vale? y decir pues yo elijo a esta y ese es el caso por ejemplo de Pablo él es muy modesto no ha querido decir mucho de sus méritos pero yo creo que son muchos y creo que vosotros lo habéis visto se va a muestrear en la Antártida ¿vale? que creo que más o menos eso lo habéis entendido así que de del portil pasamos el portil pasamos abajo en el tesique ahí en la cartuja y de ahí pasamos a las Canarias y de ahí nos vamos a la Antártida a lo mejor el año que viene podemos contar otra vez con él con los siguientes matriculados en la asignatura de etología y nos contará un poquito más de qué está pasando con su tesis esto ya es un proyecto de tesis probablemente Pablo dentro de cuatro años sea doctor doctor en bueno en ecología en ecología no sé exactamente qué será pero bueno creo que lo será lo será será doctor y probablemente será director de su propio grupo dentro de un poco bueno ahora todo vendrá todo llegará por favor hacedle las preguntas que vosotros queráis lo tenéis a vuestra disposición me imagino que todos tenéis relleno el cuestionario sí ¿verdad? así que tenemos un cuartito de hora más para que le preguntéis lo que vosotros queráis venga animaros de los contratos hechos del SPI ¿cómo te han pedado? ¿por qué plataforma o qué te informaba de eso? normalmente son convocatorias que salen en el BOE publican PDF pero yo era gracias a los fondos de precario de verdad o sea yo creo que hay a lo mejor hay más plataformas que no sé si pero precario es a lo mejor porque te suben directamente el BOE te sale el listado entero de todos los proyectos conseguidos y de quién tiene FP y así que sin miedo lo que tenéis que hacer es buscar a esas personas enviarle un correo electrónico que a lo mejor él te dice que no pero te hizo conozco a alguien que puede ser perfecto para él y si tienes que enviar 30 correos hazte porque de verdad que merece la web y yo coincido la web precario.org y es un foro en el que tienen una parte específica para las FPU una parte específica para las FPI y además ahora ya están en pleno procedimiento de las FPI pues también la gente pregunta oye y las del año que viene cuándo sale porque yo sé que en septiembre me parece o así los investigadores pidieron ya proyectos para el próximo año y yo no sé si en verano se hablan si se han concedido no lo sé ahí ya me pierdo yo un poco más pero en precario se lo van se lo van contando estupendamente y además es lo que digo es gente que está a lo mejor pidiendo convocatorias que las han pedido hace dos años que están en mundillo y de ahí es como yo más me he enterado de todo lo que hay me voy a buscar y sobre todo coincide con lo que ha dicho no hay que preguntar yo los profesos lo saben que yo soy muy pesado y nosotros somos un pesado yo creo yo empezaba muy dentro dentro de los fregados y preguntando mucho porque los profes aquí están para ayudar en realidad y para ponerle notas también pero de verdad que siempre siempre es bueno eso preguntar no tener el buen tiempo después del master cuando ahora que te ha dado progresivamente la FPI o sea que haga la FPI es como para hacer la tesis o para parte sí es un ¿puedes hacer una sin hacer la otra? no o sea la FPI es un contrato predoctoral es un contrato para hacer la tesis durante cuatro años tú te tienes que matricular con un programa doctorado y claro el IP el investigador principal del proyecto normalmente suele ser o a lo mejor no siempre pero suele ser el que va a ser tu director o directora de tesis y bueno pues te guía un poco durante los cuatro años entonces este contrato en concreto bueno y la FPI también pues es para hacer la tesis doctoral luego hay otros contratos también de unidades autónomas que también son para la tesis doctoral y hay muchísimos yo ahora mismo se me escapan hay algunos en Madrid creo que hay algunos que vienen de fondos europeos y 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 él puede hacer el diseño experimental y demás, pero tiene que llevar a cabo este proyecto. Por el camino pasan muchas cosas, y yo creo que cualquiera, al tanto lo está haciendo ahora o que no va tan bien, pasan muchas cosas que te desvían a lo mejor del proyecto inicial, pero la idea es presentar una tesis sobre ese proyecto. Entonces, a los cuatro años, normalmente, tú llegas y defiendes tu tesis, tanto en un tribunal, y a partir de ese momento eres doctor. Y ahora ya también viene, ¿y él ahora qué? Ahí hay otros datos, pero bueno, ese ya va más encaminado. Ese normalmente va más encaminado. ¿Alguna duda más? Venga, decíme. Por aquí, venga, no sé qué era lo he dicho primero, pero vamos, debería. El tema de que buscamos un trabajo en este grado y un trabajo experimental, cuando se recomienda un tránsito de bicoloraz, tipo de cosas así, ¿cómo se te ocurrió el tema o cómo va a haber conseguido que tránsito? ¿Cómo le vas a cabo? En mi caso fue, a ver, mi caso particular fue un poco diferente, porque yo era alumno interno ya de tercero con Pablo, y fue él quien me propone hacer un trabajo sin grado experimental. Yo a mí le había dicho que me gustaba mucho lo que hacía, y colaborando con ellos disfrutaba muchísimo, aprendía mucho y me lo propone él. Entonces, supongo que no todo el mundo está metido en algún departamento, y no sé ahora cómo lo llevan, quizás esos voces me puedan responder mejor, pero normalmente se calizan, ¿no? El monopilográfico te lo experimentan. Creo que también puedes proponer tema. Esa es la única forma de que antes de que no te pueda, no entrar a competir con otro alumno por ese mismo tema. Claro, proponer tú el tema. Bueno, la propuesta del tema sobre todo va asociada a que tú vayas al sitio correcto con la propuesta correcta. Entonces, normalmente se suele hablar antes con el profesor. Es decir, a ver, ¿en qué estás trabajando tú? ¿Podría ayudarte en este tema y hacer algo relacionado con eso? Entonces, es verdad que tengo que decir, y aquí hablo ya como profesora, no como alumna que pasó por aquí hace tiempo, es que los profesores nos encontramos con mucha gente que no tiene muchas ganas de trabajar. Algunas gentes, por supuesto, hacen trabajos maravillosos. Pero cuando te encuentras con una persona que no tiene implicación y que no viene al laboratorio a desarrollar su TCG, pues muchas veces da un poquito de coraje. Entonces, si lo tenéis claro, si queréis hacer un trabajo de investigación, lo que tenéis que hacer es acercaros a los departamentos, acercaros a hablar con los profesores, y, sobre todo, bueno, Génova lo va a contar en el próximo seminario, dedicarle tiempo. Dedicarle tiempo porque un trabajo de investigación no es lo mismo que un trabajo de horario. Ahora, creo que también Génova va a contar en su seminario la diferencia entre una cosa y la otra, de tiempo, de dedicación, de muchas cosas que implican hacer un TCG experimental. Entonces, si lo tenéis claro, no dudéis, no dudéis, porque normalmente un trabajo de horario puede ser precioso, podéis aprender muchísimo, pero la interpretación no es la misma. Y lo que se aprende, a lo mejor tampoco es lo mismo. De todas formas, en el trabajo de investigación, ya veis, la búsqueda de biográfica la tenéis que tener totalmente al día y tenéis que hacerla igualmente, lo que pasa que se pone un poquito más de esfuerzo. Pero eso, las dos posibilidades están ahí y los otros tenéis que decidir. ¿Hay un contrato, o sea, contra los predoctorales que no supongan hacer un doctorado? No. Claro, no. Cuando una persona ya termina en la sección, que se trabaja en su grupo de investigación, pero no quiere hacer... Sí, el doctorado. O sea, que no quiere hacer el doctorado aún, no lo sabe. Sí, puede entrar a lo mejor en un contrato de técnico o... Eso muchas veces pasa, que a lo mejor un grupo de investigación pues no tiene una persona para el doctorado y a lo mejor se acaba un contrato de técnico primero, en la que se presenta a alguien que a lo mejor quiere probar un poco y luego pues tiene posibilidad de pedir un contrato de doctorado. Entonces, se trabaja de técnico al principio, se conoce también, pues él conoce el grupo, él conoce cómo trabaja el grupo y si le gusta, pues luego sigue. O sea, sería el contrato de técnico que os han comentado, vamos, en lugar de más charlas. Y ahí habrá un montón. Que se puede investigar sin tener en mente algo de un doctorado de primera. Por desgracia, ahora mismo, en el fondo de ese tipo de contrato son más típicos porque es muy difícil por el tema del poco dinero que hay que te den un contrato de tipo FPI. Entonces, suelen dar contratitos de, efectivamente, muy malos de técnico durante un año, dos años. Entonces, bueno, pues la gente viene y durante un año, dos años está haciendo investigación a nivel doctoral, exactamente igual que lo que puede hacer Pablo, pero eso no le asegura hacer la tese. O sea, que algunas veces es una desventaja muy grande. Si quieres probar, está bien como un mecanismo, pero hay gente que necesita o le gustaría mucho hacer la tese sin tener que hacer eso. Hay sus contratos. Más preguntas. Ahí había un chico... Sí, yo tengo una pregunta que, vamos, es de una de las partes de la charla. Cuando dices que te pones en contacto con el grupo de Gran Canaria para lo del DCE, ¿cómo surge eso exactamente? En plan, ¿tú cómo te enteras de ese proyecto y cómo... y yo qué sé? En plan, ¿cómo te dicen a ti? Bueno, pues montanos el experimento a partir de conocerte nada por el currículum y eso. Claro. A ver, realmente yo conozco este grupo. Lo bueno, como habíamos comentado, es moverse. Y tú puedes, viendo a lo mejor por centros de investigación, puedes ver las líneas de investigación que lleva cada grupo. Yo, por suerte, en ese centro tenía un amigo que estaba empezando la pesquilla y que conocía este grupo. Y fue el que me dijo, oye, este grupo está trabajando con este tema y quiere gente para empezar pues este trabajo. Y yo contacté con ellos. Entonces, yo primero entro a trabajar en el campo con el... O sea, yo el muestreo de la gran posibilidad de Gran Canaria no lo diseñé yo, lo diseñó mi compañero con el que yo trabajé. Y yo entré primero a trabajar en el campo con él. Trabajo de campo, de poner trampas, coger lagartos, meditos, tal, no sé qué. Y luego, cuando yo he llevado un tiempo trabajando con ellos es cuando se me propone, porque este trabajo no lo podía hacer mi compañero porque su línea de tesis era obra, se me propone, oye, tú quieres hacer este muestro hay que hacerlo porque no sabemos qué información, o sea, no tenemos información de qué está pasando con estas dos especies. ¿Lo quieres hacer? Y claro, obviamente, dije que sí. O sea, y al final, pues bueno, yo creo que es cuestión de muchas veces de escribir a los investigadores y a la gente que está trabajando en los centros o a donde uno tiene por qué salir y me queda anticipar, sino bueno, y empezar, pues bueno, a conocer los que te conozcan. Sí que es cierto que en este caso es más complejo, tú no sabes si te va a gustar la línea y te tienes que ir a Gran Canaria, como yo. O sea, que yo en ese momento estaba en Madrid trabajando en un decalón, lo que pasa es que dije o lo hago ahora o me quedo en decalón toda la vida, o no, no lo sé, o sea, pero, y vi el salto, entonces, pues te arriegas un poco y al final, pues las cosas pueden salir bien o no también, pero que no salgan bien no quiere decir que ya sea al final. La cuestión es que preguntéis, que busquéis y que se hagan pesado. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien viene al fin? Yo no tengo ya en la carrera. Ahí directamente. ¿Alguna pregunta? ¡Qué dolor! 6,57. Es lo que me notaría la carrera. ¿Alguna pregunta? ¿En el máster? Yo la del máster no recuerdo la vecina en concreto. 8 con algo, no recuerdo, 8 con algo tenía el máster. Pero de todas formas, tened en cuenta que la nota del máster hace un año solo, bueno, al menos mi máster era de un año, no vale tanto como cuatro años de carrera. Entonces, no se hace una media de las dos notas, sino una cuenta más que una. Un porcentaje. los cuatro años llegados cuentan más que... Al final, es por número de crédito la nota que tiene. Claro. Tienes cuatro años a un 6,5. Son 240 créditos a 6,5 y después los otros 60 son lo equivalente al máster. La computa esos 300 créditos que lo que te acerre a un doctorado es lo que te cuento. Venga, más cosas. Ya casi no pasó. A ver, sobre ellos. Para los másteres, ¿qué conviene? ¿Quién o puede asociar con el mar o bueno? ¿O el alcalde de los que lo han contado? A ver, hay que tener en cuenta, yo creo, es una... yo te voy a intentar responder con experiencia un poco con lo que yo creo, pero puede ser que otra gente opine cosas diferentes. Hay que tener en cuenta que la situación de investigación en España es más complicada que normalmente a lo mejor en otros países como Isla Terra o cosas así. Entonces, sí que es cierto. Además, también te digo que durante el doctorado te piden que hagas instancias en el extranjero, o sea, que al final fuera te vas a tener que ir. Si tiene buen nivel de inglés, que eso es también súper importante y te puedes ir fuera, eso es súper entequecedor. Luego hay muchas maneras de volver si quieres volver, o sea, porque hay, bueno, contratos postdoctorales a lo mejor de... pues que se traen investigadores cuando ya han... Yo tengo un compañero de máster que le salió la oportunidad de hacer el... Bueno, tengo dos amigos ahora, uno que hizo el máster fuera en Alemania, y haciendo el máster allí en Alemania, pues se ha quedado un grupo de investigación y está haciendo la tesis ahora y tengo otro amigo que hizo el máster conmigo y consiguió un contrato con el trabajo en Australia y está allí trabajando en Australia. También hay que querer irse cuatro años en Australia, pero bueno, para mí... a mí... da un poco de léctico, pero yo creo que es una experiencia súper bonita. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que aunque en el extranjero a lo mejor haya una posibilidad, por así decirlo, aquí también el tinto es muy bueno, porque a pesar de que no... o según tengo entendido, a pesar de que aquí no se da tanto dinero para la investigación, el nivel de investigación en español, o sea, la calidad es bastante alta porque al final la gente, pues aunque no tenga mucho dinero, pues hace lo que puede y mira para adelante. Entonces, aquí hay gente muy buena. Si conoces un grupo fuera, no te da miedo irte y quieres que pueda estar bastante viviendo por ahí, sería genial. Claro, es súper enriquecedor y además, el idioma lo vas a mejorar muchísimo afuera. Si no, aquí también es un grupo buenísimo que te da la oportunidad de irte fuera de estancia tres meses, cuatro meses, hasta que... fuera te vas a tener que irse. ¿Qué tal no sabe? Bueno, yo no estaba, pero Paco... ¿En Nueva Zelanda? Creo que es saludable. Gema Nueva Zelanda, Paco en Australia, yo... Estados Unidos. Ah, que más agradable que es en Nueva Zelanda me gusta. Más preguntas. Sí, no. Bueno, la verdad es que era... Mi posición era... Si no, no está muy bien esa la pregunta. La posición era de técnico, pero... Bueno, yo estuve al principio autónomo, porque, bueno, pues sí, circunstancias del grupo, pues hay veces que la situación, como veis en el foro que tenéis que subir aquí en España, por desgracia, es muy precaria, y hay veces, bueno, que los contratos no son muy buenos. No era un contrato como teníamos, como técnico como tal, pero prácticamente hacía las funciones de técnico y estaba, pues cada vez el autónomo y... Tenías un poquito todo de bien. Sí. Yo, si no soy sincero, sí que es cierto que cuando te quieres dedicar a esto, bueno, pues al final se accede a... muchas veces a situaciones súper... difíciles e injustas. Pero yo creo que no hay que... a pesar de que yo lo haya hecho, creo que no hay... creo, no lo sé, no lo sé decir, pero yo creo que no hay que hacerlo, porque al final esto es un trabajo súper digno en el que obviamente pues nos merecemos y todo el mundo se merece que le paguen por ello y que le paguen dignamente y con, lo que sé, pues con un sueldo que te dé para vivir. Y bueno, pues hay gente que decide, de verdad, porque yo lo decidí irme allí con esas condiciones, no me las encontré de sorpresa, yo sabía lo que iba y aún así lo hice. Yo he tenido una situación muy diferente a la que a lo mejor tenéis vosotros y vosotras cuando terminéis y yo dije, bueno, o me voy ahora o a lo mejor yo qué sé, es la última oportunidad que tengo para dedicarme a esto si quiero o no, no lo sé, pero se me pasó así por la cabeza y me lancé. Luego me salió otra oportunidad y ya está, pero hay veces que bueno, se accede un poco, hace cosas que no deberían hacer si no crees. También eso enriquece a tu currículum y al final estar en esa situación de un montón de tiempo al final tu currículum crece aunque a lo mejor en el banco las cosas vayan un poco peor pero se debe hacer o no, bueno, pues a lo mejor ese pequeño contrato te dio paso a que la persona que te contrató con un FFPI dijera, pues tiene mucho mérito lo que esta persona está haciendo. José, ¿qué es decir algo? Simplemente, bueno, felicitarte, me ha dado mucha alegría verte de nuevo y creo que para todos vosotros pues un ejemplo de una persona que no teniendo una nota brillante en la carrera, pues por muchas razones porque a uno a lo mejor muchas asignaturas no le gustan, no está motivado, no ha encontrado su camino, como pues toda esa trayectoria de esfuerzo, sacrificio y sobre todo como lo ha dicho también de pasión, te tienes que tener ese gusanillo y te tiene que gustar y no te tiene que importar pues estar trabajando y irse pues de gratis como comentaba él a Canarias y buscarse la vida para hacer realmente lo que te gusta, ¿no? Entonces ese es el secreto, evidentemente pues si tenéis buenas notas tendréis más fácil porque podréis elegir directamente una beca, ¿no? Pero realmente pues un ejemplo y digno de felicitar porque bueno, yo lo conocía de hace algunos años y tenía un poco perdida la pista, sabía que todavía han concedido la FPI y me dio mucha alegría porque es muy trabajador, muy responsable y realmente pues disfruta con lo que hace que es al final el secreto de todo, intentar hacer lo que a uno le gusta y no decir no, es que esto no tiene salida, no, tiene la salida que tú te quieras buscar entonces ánimo con lo que queráis hacer intentarlo por lo menos que no os quede decir pues no lo intenté, ¿no? No siempre pues también tiene que influir la suerte pero la suerte hay que buscarla y si él no hubiera, eso hubiera ido a Canarias, no hubiera buscado, no hubiera trabajado su TFG, no hubiera estado haciendo su máster pues posiblemente no le hubiera salido la oportunidad de la FPI porque la oportunidad de la FPI se la ha buscado con su trabajo y su esfuerzo, ¿no? Entonces bueno, creo que es un ejemplo para todos y de verdad que me da mucha alegría que esté aquí y que nos haya contado su experiencia. A ver, Pema. Yo quería decir que cuando lo conozco desde que era abuso a más allá de los años y siempre fue un colaborador con la biblioteca, cuando estaba la biblioteca en el estudio verde en la planta baja y yo creo que esos alumnos no han conocido la biblioteca en el estudio de biología algunos ya se han ayudado y la habéis visto pero otros de vosotros lo habéis nacido como el Graves. trabaja y bueno, hubo un grupo de alumnos sobre todo que colaboraba mucho con la biblioteca en el que no va haciendo algún reportaje siempre, o sea, su espíritu el espíritu que está demostrando en la imaginación y en la construcción la constancia pues la colaboración también lo hace a todos los niveles y eso es de valorar y de ejercicio y de que hay a una vez solamente yo creo que yo lo voy a hacer en el Graves y hablas de que no tu colaboración pues iniciamos y a todos vosotros pues estamos para facilitaros la labor que tenemos por nosotros y bueno, tenemos que terminar ya hay mucha gente que se tiene que ir a comer porque tiene clase daros las gracias a todos por favor los cuestionarios me los entreguéis todos daros las gracias y nos vemos otra vez bueno, a uno que tiene que ir a uno que tiene que ir gracias